¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Cruz Azul en contra de Tigres Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el Cruz Azul vencerá a los Tigres Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico Y también comenta a qué equipo apoyas y desde dónde es que lo apoyas Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Y también los mejores análisis previo a los partidos Así que Crack, ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 14 del Torneo Guardián en 2020 Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Tigres Este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del Centro de México Y a las 7pm hora del tiempo de California Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul Los dirigidos por Robert Dante Silboldi vienen de perder la jornada pasada ante el Toluca Y es que en esa ocasión amigos, les tocó visitar el Estadio Nemesio 10 Y terminaron por perder 2-0 en la jornada 13 Además de la salida de Igor Minovsky Por lo que el estratega tendrá que sacar su mejor táctica Para que la máquina vuelva a pitar Y es que amigos, con los últimos 3 casos positivos del virus En el plantel del Cruz Azul La máquina tendrá 3 bajas bastante importantes para este partido Y es que Luis Romo y Yoshimar Jotun Vieron actividad en los encuentros con su selección Por lo que no podrían figurar en el equipo Por su parte el equipo de Tigres Los dirigidos por el Tuca Ferretti Vienen de este partido bastante motivados Ya que la jornada pasada Vienen de golear y sacar los 3 puntos Ante el Atlético de San Luis En esta ocasión amigos, vencieron fácilmente al San Luis Ganándole 3-0 Y esperan repetir la dosis Cuando visitan el Estadio Azteca Y enfrenten al equipo del Cruz Azul Pero amigos, los Tigres tampoco llegan con su mejor plantel Pues la Liga MX confirmó 3 casos del virus en el plantel Carlos Salcedo, Julián Quiñones y Hugo Ayala Fueron separados del plantel después de las pruebas médicas Cracks, actualmente el equipo del Cruz Azul Se encuentra en la segunda posición con 26 puntos Mientras que el equipo de Tigres Se encuentra en la quinta posición de la tabla general Con 23 unidades Y bueno amigos, sin duda será un partidazo Ya que se enfrenta el quinto lugar de la tabla general El Tigres contra el segundo lugar de la tabla general El Cruz Azul Y bueno amigos, dicho todo esto El partido correspondiente a la jornada número 14 Entre Tigres y Cruz Azul Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN y también por Easy TV A partir de las 9pm Hora del Tiempo del Centro de México Y a partir de las 7pm Hora de California O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube O de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides crear tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video